José Solís Vázquez deja su cargo como director de ecología del ayuntamiento de Reynosa. Alegando motivos personales, Solís Vázquez renunció el día de ayer a su cargo como titular a dicho departamento municipal, por lo que aún se desconoce quién quedará en su lugar. Solís Vázquez dejó en buenos términos su cargo y dijo estar agradecido con el alcalde Óscar Lúber Gutiérrez por la oportunidad brindada en esta administración. La noticia fue confirmada por el secretario del ayuntamiento, Miguel Ángel García Aedo. A partir del 17 de febrero, las cadenas de Estados Unidos solo transmitirán con señal digital y los viejos televisores serán obsoletos. A partir del próximo mes, Estados Unidos vivirá una revolución al entrar a la era de la televisión digital o DTV. Después de toda una vida de señal análoga, las cadenas transmitirán el próximo 17 de febrero con imágenes y sonido de mayor calidad, que ya no necesitará de antenas. El problema es que los televisores ordinarios necesitarán un convertidor de unos 60 dólares y las tiendas ya solo venden aparatos que los tienen incluidos. Pienso comprar el convertidor, ¿verdad? Para poder seguir usando la televisión. También voy a comprar un aparato porque no tengo para comprar una televisión nueva. Bueno, creo que hay mucha confusión entre la gente. No se están dando instrucciones adecuadas para que sepa la gente cómo se bloquean ahí las televisiones. Eso es lo que yo pienso que está pasando. México, donde la nueva tecnología tardará al menos tres años en llegar, puede beneficiarse pues las nuevas televisiones análogas bajarán de precio en Estados Unidos. Las puedes comprar, pero ya no va a haber lugares como nosotros, como otras tiendas que las manejen. Ahora lo que manejamos son las LCDs o las HD, las televisiones. Todavía las pueden usar, como si tienen todavía en su casa, todavía se pueden usar, pero nada más se van a usar con esta caja. Y usted, que vive en la Unión Americana, ¿ya está listo para esta transición? Si no, vale la pena que lo haga porque de la noche a la mañana podría dejar de ver sus canales favoritos. Para HCN informó José Manuel Mesa. Los vecinos nos organizamos con la presidencia y ya tenemos más calles pavimentadas. La Presidencia Municipal de Reynosa está pavimentando cinco calles por semana y ha rehabilitado ya 300 mil metros cuadrados de pavimento. Nos están cumpliendo, nuestras calles son más seguras. Todos somos Reynosa, Presidencia Municipal.